Hay una fuerza política importante dentro del magisterio colombiano y por supuesto acá del magisterio del Cesar, los maestros independientes, este movimiento independiente encabeza de nuestro presidente de Aducesar, compañero Larios, compañero presidente de la central unitaria CUT Cesar, el compañero Johnny, Everto, Manuel, bueno otra serie de compañeros y compañeras que nos están acompañando en este nuevo proceso y este reto que hemos tomado la decisión de ir al Congreso de la República para que realmente se generen y se den esos cambios que hoy se requiere y necesita, que reclama el pueblo colombiano desde los diferentes escenarios. Háblenos de las propuestas que tiene usted. Nosotros hoy el tema es el tema, creo que a través de la educación es que hay que lograr esa gran transformación, pero la educación realmente para qué, para que todas y todos los niños desde el preescolar de tres grados hasta la educación superior puedan ir a las universidades, puedan ir a las escuelas, puedan ir a los colegios. Hoy hay más de un millón ochocientos cincuenta mil niños en edades entre cinco y dieciséis años que no tienen el acceso ni la oportunidad de ir a estudiar, hay que llevarlos a la escuela. Como más del setenta por ciento de los jóvenes que salen o se gradúan como bachilleres no tienen la oportunidad o el privilegio porque en eso desafortunadamente se ha convertido en este país poder acceder a la universidad. Hay que darle la oportunidad y para eso hay que hacer qué, generar la política. Acompañado de qué, de una reforma constitucional a los recursos de educación. Hoy es puro cuento cuando vocifera el presidente de la República y la señora ministra que se incrementó el presupuesto general de la nación, pero uno va a mirarlo y desglosarlo rápidamente y uno encuentra que, por ejemplo, a este departamento del Cesar, cero pesos para el año 2022 en inversión en infraestructura, cero pesos. Le están quitando la platica. ¿Qué fue lo que hicieron? Juntaron, llamémoslo así, los rubros de diferentes partes para el capítulo de educación. Entonces hay que generar esa transformación. Acceso universal, gratuito, con alimentación escolar para todas y todos, con conectividad. Miremos todo lo que generó la pandemia. La pandemia no fue la que generó los problemas, los agudizó porque ya venía este tema. En la oportunidad del transporte escolar, la infraestructura y muchas cosas más. Precisamente en el tema de salud, aquí hay que fortalecer y robustecer el tema del servicio de salud público. Hoy lo que hicieron fue la privatización de la salud. Miremos en la pandemia qué hizo el presidente de la República. Le entregó 7.2 billones de pesos a los dueños del más de 17 PS. ¿Y qué hicieron con esa plata? No lo le pagaron a los trabajadores. Miremos el problema solamente acá. ¿Cuántos meses llevan los trabajadores sin cancelarles su salario de la salud pública acá en el Valledupar y en algunas otras regiones de este departamento y por supuesto del país? Pero sí tuvo la capacidad y negligencia de entregarle 7.2 billones de pesos a los dueños y se sacaron la platica y se la llevaron para el exterior. Eso fue lo que hicieron. Aquí hay que generar una verdadera política de empleo. ¿Qué pedían nuestros jóvenes? ¿Qué era lo que más pedían? Jóvenes, oportunidades para ir a la universidad, al estudio, pero también oportunidades de empleo. Si no se genera una política real, clara, concreta desde el Congreso, pues no vamos a hacer nada. Es en el Congreso, claro, acompañado de la movilización y la lucha. Aquí no estamos renunciando a la movilización, pero tiene que ser combinado porque allá es donde se toman las decisiones. Aquí nosotros lo que hemos dicho hay que tener una candidatura alternativa. Aquí hay que juntar a todos los proyectos políticos, partidos, movimientos alternativos, progresistas, sin veto, sin exclusión. Y nosotros, yo soy y aspiraré a una curul por el partido Alianza Verde, pero somos de la posición que hay que generar esa gran convergencia y estaremos, por supuesto, con quien corresponde y como debe ser, y en este caso con Gustavo Petro.